Quiere que sigamos donde él se quedó, salvando personas, cazando cosas, el negocio familiar. Tengo unas pesadillas y a veces se hacen realidad. Como Dizan, ¿te dijo algo a ti? No, nada. Ahora. ¿Qué hubo, Gamer? Bienvenidos al antes y después, primera parte. ¿Por qué primera parte? Vamos a tener que hacer cuatro videos por la cantidad de juegos que compramos. Vamos a empezar con lo más importante, que son los cartuchos. Pero recuerden que todos los juegos son importantes. Tenemos tres juegos sorpresa, tenemos dos juegos Tensei. Vamos a ver cuáles son. Recuerden que esto fue de lo de Atari. Ya nos salió el Miss Pac-Man. Ya nos salió el primer Miss Pac-Man. Tenemos un juego de Super Nintendo. Tres juegos de Nintendo, este me lo habían recomendado. Es Arch Rivals, un juego de básquetbol. Ya lo conseguimos, la vez pasada que lo encontramos estaba... Roto. Roto y destrozado. Esta vez lo tenemos bien. Tenemos lo que es el Silent Sarvace, que es como tipo de submarinos. Y un juego destrozado. Bueno, la placa, pues vamos a ver si funciona. Yo creo que sí, no hay ningún problema. Se llama Groundlet 2. Tenemos juegos de Sega Genesis, Cereza del Pastel, el Power Ranger Genesis. Tenemos uno de carritos. Y este que viene en su cajita, Sport Torque Popper. Está en buenas condiciones. Yo creo que hasta está nuevo, carnal. Nada más por el tiempo. Pero está completo, falta el manual. Ahora acompáñanos para ver si funcionan todos y para ver qué juegos sorpresas son. ¡Vámonos! No me queda nada, solamente el Hombre Araña. Snake, ¿estás bien? Snake, Snake. Snake, ¿estás bien? Cubo Gamers, bienvenidos al antes y después. Ahora nos va a tocar lo que es probar los cartuchos de Sega Genesis. Son tres juegos. Es el poderosísimo Power Rangers. El Sport Torque Foot Hall, que es Joe Montana 2. Y el Supercarritos, jefe. El Supercarritos. El Carro. Es que no es más que los mal alcanza a leer, güey. Ya no, hijo. No te creo. Es el Supercarritos. Pero a ver si aláis tengo que ver. Como pisado de aquí, güey. Ajá. Y está roto. Pero ya la limpieza, ya la... Ya, ya la limpieza, ya se la hace. Y estamos probando lo que es el cartucho del carrito. Y al parecer, no da vida. No da vida. Yo no sé bien qué se dice en casos así. Estábamos analizando y está como pandeado. Como que fue pisado, ¿no? Ajá, como pandeado. Ya está muy viejito. Muy viejito. Estamos probando lo que es el poderosísimo juego de Joe Montana 2. La diferencia que yo veo de los juegos de fútbol americano. Es que tiene pocos juegos. Tiene muy pocos equipos. Pero tiene excelentes gráficas. Y el de Super Nintendo. Yo que recuerde. Tiene todos los equipos. Tiene buenas gráficas. Pero no resalta así como este juego. ¿Y la entendiste? Sí. Me impresionas. Sí, es azul de Ascend, ¿no? Ajá, exactamente. Oh, no me la resbalaba. Lanzas con A, güey. Por eso, güey. Escoges al mono y lanzas con A, güey. Ya juegas tú, güey. Lo estoy explicando. A mí nadie me explicó, güey. Con movimiento. ¡Ahhh! 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 ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! Siguiente juego. Power Ranger. Es de Mox. Ah, mal de Mox, güey. Estamos por presentar los Power Rangers. ¡No mamá, güey! ¡No mamá, güey! ¡No mamá, güey! ¡No mamá! ¡No estamos viendo, güey! ¡No mamá! ¡Ese mamá daño, güey! Estábamos bromeando y... Nos salió de control. ¡No te me lo jodas! ¡Ese te fue el refresco por la nariz, güey! ¡Qué chicao, güey! Estamos probando lo que es el juego de los Power Rangers. Un juego clásico de Sega. Me gusta este juego porque es de peleas. Aparte, como que vas avanzando en tipo... Como la serie, güey. Escoges tu Power Rangers favorito para pelear. Te enfrentas a los malos. Primer tiro es como el Power Ranger. El segundo tiro es al MegaZone contra los segundos gigantes. Porque a la Kimberly, güey. ¿A la Kimberly? ¿Quién nos gustó? A la Kimberly. ¿Quién nos estuvo enamorado de Kimberly? Es un mes físico de puta, güey. ¿Quién es ese don? Es el que hacía los malos, güey. El que hacía malas de la arcilla, güey. Ah, el de la arcilla, güey. Y dice, yo quiero uno más cabrón. Uno grandote. A la Kimberly, güey. Estamos a la... A ver, estaba el Blue. El Billy. Es el Billy que se muere, güey. Yo que sepas se mueren así. Sí. Esta es la... Kimberly, como repito, ¿quién no estuvo enamorado de la poderosísima Kimberly? Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Y Jason. Tenemos a Red. ¿Quién no quiere ser el Power Ranger rojo? Nadie. Yellow. A Chin, ¿no? Nuestra gran amiga... ¿Sí, no, Gin? De hecho, la selección como tipo racista, güey. Sí, güey, ese güey ni siquiera se ve que lo desbloqueaste, güey. De hecho, no se alcanza a ver mucho por los brillos que tiene tu... Ya está. Ok, vamos a... Vamos a verlo. A la Keybird. Morphosis. Nero-dactilo. Es el más tonte. Ja, 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 ja. Él dice madre, güey, con el arco. A ver si me acuerdo, güey. Deja el arco, güey. ¿Cómo que? Ah, la feta, güey. Espérale, pinche, va a estar. Ah, no, güey. Este lo toco por Maxingón, güey. Ah, güey. A ver, le pende. Ah, perro. No sé, güey. Levantando la patita y todo. Sí, a la clásica, ¿no? Ah, que su pinche madre. Ya, güey. ¿Y cuando se hace? Es el, güey. Es un clásico, güey, güey. Es chulada. Mira cuando llaman a todos los... los Megasaur. Ahí vas con una pata, ¿no? Ah, soy una pata. Sí, güey, güey. Amaril, así son una pata. ¡El Megasaur! Yo quiero ser el pie. Y yo el otro. Yo una mano. Yo porque soy el líder. La cabeza. La cabeza. No tiene poderes, güey. No puede contra mí, güey. Bueno, estás trabando, güey. Güey, güey. Corre. Apuño, puño, patada, pero abajo. Güey, estás envidioso, güey. Sí se juegan con los pocos. ¡Calabue! 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 ¡Mira, güey! ¡Oh! ¿Viste él? Épica, la pinche batalla. Épica. ¡Épica! ¡Ja, ja, ja! ¡La colaste! Ah, mejor usas a la azul, güey. Se ve más chico, ¿no? Se mueve mejor, güey. Mira, la ocarina, cabrón. Clásico, eh. Se está llamando a su... ¿A Godzilla? En ese momento, cuando estabas viendo el canal 5, güey. Esa meca noxila, güey. Se ha de meca noxila, cabrón. Disfrazado de Yoshi. ¡Qué bolas! ¡YOSHI! ¡YOSHI! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pues claro que no! ¿Cómo crees? Ok, empezamos con la sección de Nintendo NES. Tenemos cuatro cartuchos. Ajá. Son el que estaba destrozado, que tiene la placa rota. Vamos a ver si funciona. Ya se hizo la limpieza. Tenemos la de Archie. Arch. De basquetbol. El Silent de Submarinos. Y otra vez Robocop. Estamos formando lo que es el juego de Robocop de 1987. Es un juego que a muchos no les gustó, pero es icónico para muchos gamers. Fue el primer juego que muchos tuvimos. Tienes toda la maldita razón. Y está jalando perfectamente. Ya lo hemos jugado en el... Viajeros en el tiempo. Así que vamos a probarlo rápido. ¡Urala, hijo de tu pinche madre! ¡Rápido! Una rola, güey. Siempre me ha gustado. ¡Muy bien! ¡Su puta madre! Esta rola siempre me ha gustado. ¡Un chingo! Vamos para arriba para agarrar nuestra vida. Una poción. Estamos probando ahora el Silent Surface. ¿Qué es el Service? Service. Silent Service. Bueno, como estén viendo, el juego tiene como un pin malo. Pero está jalando. Necesita rescatar el juego. Solamente hay que meterle un pequeño detalle. Y lo que estoy viendo es un juego de simulación de submarino. No tengo ni puta idea. Ni menos con el pin, ¿no? Pero está mostrando que sí funciona, pero le falta detalle. Ni modo, mi Lucifer. Resignación, Lucifer. Un juego muy querido, y nos habían dicho que era muy bueno, es el Arch Rivals. Es un juego de básquetbol. Tipo arcade. Lo que sé de este juego es que te das putazos. Como el de NFL Squid. Más o menos. O NBA Squid. Órale, cabrón. ¡Ajá! ¡Corren, rápido! ¡Perro, eh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, güey! ¡Mira! ¿Qué gráficas? ¿Por qué me excita tanto? Solo, papi. ahhhhhh 1,2 me pido... ahhhhhh gane papi el juego es como que chafar ya mucho el juego es bueno, muy bueno, lo tenemos ya para nuestra colección No lo teníamos Y cala perfectamente Mira, Juan's Founder Excelente juego Ok gamers, siguen los juegos sorpresa Los vamos a tener que probar Lo que es en el juego de Spagman Que tenemos Porque tuvimos que destrozar Los cartuchos porque parecían remaches En lugar de tornillos Parecen remaches Primer juego sorpresa Y es Netflix Spagman Presents El juego es un The Baseball 2 Baseball Agua No lo tenemos Obviamente Son los primeros juegos de Estamos con el cieno de la marca Tense Que es, les repito Que es la de la compañía de Atari Para poder vender su producto Ya que se venía a la banca rota Sí, estoy de su Más, más, más Hasta puede su marca, ¿no? Tengue, ¿no? ¡Hijos de esa puta madre! Otra boca ¡Ah, perro, eh! ¿Eres uno? Ya vi como ¿Debajo? ¡Ajá! ¡Órale! ¡Aaaaaaah! ¡Faul! ¿Usted crees capaz de hacer estas cosas? ¡Pero no es así, Nemo! ¡Chin, chin, chin! ¡Órale, cabrón! ¡Eh, Faul otra vez, cabrón! ¡Faul otra vez, cabrón! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! ¡Hice un toquecito! ¡Aaaaaaah! ¡Párrate! ¡Ah, no mames, güey! ¡Me se me ha barrido, güey! ¡Honchado, güey! ¿Qué? El replay ¡Honchado, güey! ¡Corre! ¡Ahí sí corre el chinga! ¡Se le echó el chinga! ¡Ahora el hija, mamá! ¡Ay, güey! ¡Home run! ¡Home run! ¡Home run! ¡A huevo, güey! ¡Qué suertudo soy! ¡Ay, güey! ¡Oh, oh, 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 oh! Ah, antes se van a hacer uno, ¿no? Espera, pinche patrazo me quedé, güey ¿Cómo están viendo? Apenas está dándose el mantenimiento No sé pa' dónde chingos, güey Vea, ya está, es uno de carritos Y se ve muy bueno Oh, a su puta madre No sé pa' dónde voy, güey Órale, dame permiso, perra Órale, órale Cálmese, cabrón Mira Voy, 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 voy Es de carritos Un pin, ¿Vam? También También es un pin Está jalando Es rescatable el juego Eres un ser increíble Viste lo mejor de ti Y por eso te admiro ¿Qué se le puede hacer, Player 2? Pues ajustarle el pin, güey, a ver si Con eso te da Están dándose cuenta que el juego está jalando Si da imagen Y están jugando carreritas en un mantel de mesa Muy buen juego Último juego Pero no menos importante Pero así le tocó Es el de Super Nintendo, cartucho sorpresa Vamos a ver cuál es Y es un WWF Una de luchitas A mí me gusta mucho la de lucha Elgin Es el de la marca de los Los Cleelers, ¿No? Esa pinche dulce de Arcoiris ¿Era papá? Así se ve No crean que está Está mal ¿Vera, güey? Chulada, cabrón Como que nos tienen más cariño Las entradas, ¿No? ¿Ve, güey? Está mal, güey Está muy bien hecho, güey ¿Me apretaste? No ¿Allá crees? Creo que la señora contra el señor Honda contra Bebys, güey Contra Bebys Con su milena de larga Con esa señora, ¿No? Vamos a probar A ver Se juega de cuatro Cuatro, perrito, ¿Eh? Multitap Exactamente También hay un multitap Para Super Nintendo Que no sabían Yo creo que sí saben Y si no, pues no pasa nada Se lo estamos comunicando Uno contra uno Vamos a puto, güey Uno contra dos Cuatro, cada diez, cabrón CPUs contra el Play Player Contra esta, güey A ver si es cierto, güey Ahí está la tele, güey ¿Era, güey, tu tío? No mames Brett Hart, güey Tenemos a... El Undertaker El Undertaker, papá ¿Cómo cambió la... ¿Era? El gordillo Yokusana Son expertos ¡Expertos, Bob! Yokusuna Estos rolas, güey Bam, bam Bam, bam Estos entradas Está chido, ¿Eh? Ya lo puse, güey Ahí está, ahí está Pues ya lo puse, güey Ahí está A mames Se parece a... Al Guasón, güey De la película chingona Un Joker, ¿No? Y mira, tiene el logotipo De ahí, de la... ¡Wonder Woman! De la... ¡Wonder Woman! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Vide el juice, güey! ¡No, güey! ¡Ay! ¡Cállate a puto! ¡Esta matando, güey! Aguanta que está súper difícil, güey Sí, cierto, ¿verdad? Órale. Órale, un perro. Es una putiza. Órale. Ni vi del yus, güey. Ah, su madre. Tómala, güey. Va a ser como pinche trapo, güey. ¿Cómo que nivel difícil que podías con todos, güey? Mames. ¡Que equivocaba el tal! ¡Mames! Es una putiza, güey. ¡Ya, güey! ¡Ya, suéltamelo! ¿Qué estás echando a correr, güey? Muerto. ¡Ya no respira, cabrón! ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a repetir! Órale, y gano, ¿no? Órale, perro. Hay que marearlo. ¡No! No, güey, ni yendo a rezar a Chalma, güey. Te levantas. Sí me ha gustado, güey. Está bueno. Bueno, gamers, esto es Gaming Brothers. Esa es la primera parte. Fueron los cartuchos. Nos vemos en la segunda. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y compartir. Nos vemos en la segunda parte del antes y después. ¡Vámonos! ¡A veros! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!